Yo quiero un convertible que sea bien rápido Viajar siempre privado en mi propio avión Con una mami chula con tremendo culón Escuchando mi música bien alta en mi mansión Yo quiero un convertible que sea bien rápido Viajar siempre privado en mi propio avión Con una mami chula con tremendo culón Escuchando mi música bien alta en mi mansión Yo quiero un convertible Yo quiero un convertible Yo quiero un convertible Yo quiero un convertible Convertible rápido Policía me paró Por mi licencia preguntó Speedy González vámonos Yo quiero un convertible que sea bien rápido Me siento como Batman dentro del murciélago Boom, 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 boom Mr. Mr. Take it home 200 on the highway We just don't give a fuck Zoom, 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 zoom Diamante amarillo Pikachu en el cuello Pareco un modelo Pero nunca me quiero Dripity, dripity, drip Si no tiene la salsa Salendo del Rolls Royce Yo quiero un convertible que sea bien rápido Viajar siempre privado en mi propio avión Con una mami chula con tremendo culón Escuchando mi música bien alta en mi mansión Yo quiero un convertible que sea bien rápido Viajar siempre privado en mi propio avión Con una mami chula con tremendo culón Escuchando mi música bien alta en mi mansión Yo quiero un convertible Yeah, yeah, yeah Yo quiero un convertible Yeah, yeah, yeah Yo quiero un convertible Yeah, yeah, yeah Yo quiero un convertible Skr, skr Fuckin' hot flexion haciendo donuts Fuckin' hot flexion haciendo donuts Fuckin' hot flexion haciendo donuts Donuts Yeah, haciendo donuts Donuts Damn murcio en the donuts Al gang reflex Aterrizal mojack Al gang reflex Flex Flex Hanging rate free flex Long hitters getting back Cause no we got next Next Next, si manejo es rápido, yo le doy al máximo, fumando y me lloró En el Porsche con Patejo, hacen lo que quieran por par de pastillas Préndeme la purina, baby, cierra la cortina Yo quiero un combustible que sea bien rápido Viajar siempre privado en mi propio avión Con una mami chula con tremendo culón Escuchando mi música bien alta en mi mansión Yo quiero un combustible que sea bien rápido Viajar siempre privado en mi propio avión Con una mami chula con tremendo culón Escuchando mi música bien alta en mi mansión Yo quiero un combustible, yey, yey, yey Yo quiero un combustible, yey, yey, yey Yo quiero un combustible, yey, yey, yey Yo quiero un combustible Casino Trap Party Yo quiero un combustible, yey, 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 Gracias por ver el video.